De mirada serea, de jarru en mi alma, eterna fe de amar, canguero de caricia, de besos y ternura, de todas las torturas que han podido brindar. De mirada serea, de jarru en mi alma, eterna fe de amar, canguero de caricia, de jarru en mi alma, eterna fe de amar.